El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado inocular a partir de hoy la tercera dosis de la vacuna contra el COVID a todos aquellos pacientes con determinadas inmunosupresiones, trasplantados de órganos y médula ósea y pacientes con algún tratamiento oncológico. Serán a partir de ahora las comunidades autónomas las que establezcan el procedimiento a seguir y el Ministerio de Sanidad calcula que se administrarán las vacunas a unas 100.000 personas. Por otro lado, destacar el continuo descenso en el número de casos en Lanzarote y es que ayer la Consejería de Sanidad confirmaba que solo se sumaban cuatro nuevos positivos y se daban ocho altas médicas, lo que deja el número de casos activos en nuestra isla en 48. La incidencia acumulada a los siete días es de 26 casos por cada 100.000 habitantes a los siete días y de 74 a los 14.